FIND NEW VOTES Y vamos a transitarlo con una absoluta convicción en el poder del ingenio en la imaginación Inspirándonos en él Cuando creamos y diseñamos nuestros autos Y cuando los equipamos Fusionando lo tecnológico y lo humano Así, creamos el mejor portafolio de nuestra historia Y así crearemos el del año que viene Y el del próximo Con ingenio para entender al hoy Y con ingenio para llevarlo al mañana De tu mano cada día Porque buscando nuevos caminos de esta manera No vamos a crear algo para todos Vamos a crear lo que necesitas vos Sin importar quien seas Eso es FIND NEW VOTES Eso es Chevrolet FIND NEW VOTES FIND NEW VOTES FIND NEW VOTES